Envíos de Colton, California Sombrero, en la línea está directa Y aquí en Culiacán Nuestra empresa se respeta Y yo con mi papá Al tentón estoy para lo que se ofrezca Igual con los tíos Y mis primos saben que conmigo cuentan Raíces de rancho De la mera sierra de Badiraguato Pistola en el cinto Y mi mamá siempre cargo por un lado Disfruto la vida El dinero aquí se hizo para gastarlo Hay buenas y malas Pero a lo que vengan nos acomodamos Ya son varios años Pero por la sombrita nos navegamos Entre menos lumbre Hay más chance de que no se seque el caldo De pocas palabras Elegante vas una persona En manos de boda y sombrero De ese estilo cada vez son más escasos Un abrazoes Un abrazo a Chris Un abrazo a No se olviden que seguimos avanzando, viene de herencia Pues los dos cargamos al mismo penado de la misma línea Somos hombres que aceptan los resultados La música en vivo, varios grupos y una bandona tocando Eso me relaja, la disfruto siempre tanto menos tragos Con varias plebitas, ya no saben que ninguna despreseamos Y con mi carnal, a lo peor de niña saben que aquí estamos Allá por la poma, comenzó la historia que sigue zumbando Venimos de abajo, muchos saben como es la vida de rancho Ahora es diferente, nos logramos atorándole el trabajo Ya crece la huerta de limones que se seguirán sembrando ¡Ay!